Y ahora quisiera tocar la canción de Me Olvidé de Vivir, interpretada por Rafael y Manuel Carrasco. Y ahora quisiera tocar la canción de Me Olvidé de Vivir. Y viendo las manos están envueltos en su reino. Y de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que sigue todo. Me Olvidé de Vivir, me Olvidé de Vivir. 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 Me Olvidé de Vivir. Me Olvidé de Vivir, me Olvidé de Vivir. Me Olvidé de Vivir, me Olvidé de Vivir. Me Olvidé de Vivir, me Olvidé de Vivir. Viviendo la paz En nuestros sueños Lezando brillar Mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de mí Ya no sé lo que siento Me olvidé de mí Me olvidé de mí Ya no sé lo que siento Me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí Me olvidé de mí